Antes de comenzar con este video les recuerdo que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos nuevos, así cada vez que suba un video nuevo se les notificará y podrán verlo. Muchas gracias y comenzamos. Dragon Ball Z es una de las caricaturas más perversas del mundo, en esta caricatura aparecen seres que existen en la vida real a manera de burla, como seres reptilianos, demonios, arcontes, extraterrestres de otros mundos y hasta dioses. Esta caricatura le lava el cerebro a cientos de millones de miles de personas a nivel mundial, ya que la cantidad de personas que siguen este programa es descomunal, tan solo con decir que a la gran mayoría de los niños que existen en este planeta les gusta esta caricatura, es por eso que uno de sus creadores Akira Toriyama hizo pacto satánico con el diablo para que la serie fuera exitosa, Satanás le exigió a Akira Toriyama que por medio de esta caricatura pusiera mensajes oscuros de control mental y una tecnología oscura que se encuentra adentro de la serie, la cual atonta a los jóvenes, miles de personas que han visto la serie de Dragon Ball Z se les han arruinado sus vidas, ya que estos individuos terminan tan obsesionados con esta serie que ya no salen de sus casas y tienen problemas de depresión, las cuales son transmitidos por los personajes de la serie, ya que por ejemplo cuando Goku lanza el Hame Hame Ha, mientras estás viendo ese poder con atención, la serie te manda mensajes subliminales depresivos sin que lo notes. Una cosa muy curiosa dentro de esta serie es que miles de usuarios que la han mirado durante años siempre se han preguntado por qué hay animales hablando extraterrestres, alienígenas y además demonios, la respuesta a esta pregunta es que la serie en realidad se sitúa en los tiempos finales, los personajes de Dragon Ball viven en el año 100.000, por eso también vemos autos voladores y además están en el año del apocalipsis, fecha en la que termina el mundo, además esta serie es una blasfemia, no solo por sus mensajes subliminales sino también porque se burla de Cristo, haciendo a los personajes mucho más poderosos que Jesús, incluso introduciéndonos al demonio en varios personajes, como diciéndonos cínicamente que Lucifer está detrás de esto. En conclusión una serie totalmente destructiva pero el que creó la serie no se salva de irse al infierno ni tampoco los que la siguen viendo porque eso es festejar al diablo, ya sabes si quieres salvar tu alma no veas Dragon Ball, además no recomiendo verla porque después de ver esta serie las personas y los niños tienen alucinaciones, como que los están persiguiendo monstruos o que los quieren hacer daño, sin dudas esta es una serie hecha con las propias manos y el pensamiento de Satanás.